nueve señales de que tu ser querido fallecido siga a tu lado voy a explicarte hoy cuáles son las señales más comunes con las cuales se comunican los desencarnados con nosotros que todavía nos encontramos en este plano físico a través de innumerables testimonios personas que han tenido este tipo de experiencias estoy convencido que vosotros habéis tenido seguro alguna de estas experiencias algunas de estas señales que te voy a transmitir en este entrenamiento y también las enseñanzas de la antigua espiritualidad que nos hablaban y nos decían ya la manera de comunicarse en este caso desde planos distintos al físico una vez que hemos desencarnado cómo se hace cuáles son esas señales y por qué interactúan muchas veces los seres queridos a veces es simplemente para hacernos saber que se encuentran bien que están vivos que no existe la muerte tal y como nos cuentan aquí o para comunicarnos algún mensaje importante algún asunto que quedó abierto y que necesitan trasladarnos para nuestro mayor bien bueno por diferentes motivos motivos si es cierto que los desencarnados se pueden comunicar con los seres que todavía estamos en un cuerpo físico y a veces incluso podemos sentir más cerca a nuestros seres queridos cuando han fallecido que cuando estaban en vida sobre todo por lo que ocurre en la vida cotidiana en la que vivimos que cada uno está sumergido en sus problemas en cómo seguir hacia adelante cómo avanzar cómo crecer pero cuando el ser querido desencarna ya sabes que está contigo está en tu corazón y además te ayuda muchas veces con su fortaleza con su energía y eres capaz de conseguir mejores cosas en tu vida a veces cuando sientes esa fuerza de tus seres queridos que ya no están en este plano que te están ayudando a impulsarte y a crecer en esta vida pero ahora nos vamos a centrar en estas nueve señales muy interesante quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garre estoy inspirando a cientos de miles de personas cada día a través de mis redes sociales los cursos los libros las mentorías por cierto puedes entrar a mi mentoría de dos meses que comenzamos en enero para la desparasitación física psíquica energética y espiritual de todos tus cuerpos multidimensionales tienes toda la información debajo del vídeo y ahora sí comenzamos cuáles son estas nueve señales con las cuales nuestros seres queridos se comunican con nosotros para hacernos sentir que están cerca que nos van a ayudar que nos van a guiar la primera puede que huelas su olor si es una señal muy común y característica que ocurre cuando estás pensando en esa persona que ya no está contigo la estás recordando o simplemente estás haciendo tus tareas y de repente hueles el olor característico de esta persona puede que sea su perfume el aroma que utilizaba o su olor tan característico que en vida lo conocías muy bien bueno pues es una forma de comunicarse con nosotros desde otras dimensiones número 2 te encuentras con esta persona en sueños y además es un sueño súper realista más real que la vida misma si te ha ocurrido a mí me ha sucedido es algo que queda contigo que nunca vas a olvidar y que es una experiencia maravillosa cuando desencarnamos tenemos un proceso en el cual todavía estamos muy apegados a esta dimensión puede considerarse un plano entre dimensiones antes de seguir nuestro avance a distintas dimensiones superiores o planos de consciencia y ahí es donde podemos comunicarnos sobre todo en el campo astral a través de los sueños por eso cuando una persona querida fallecida no lleva mucho tiempo que ha desencarnado hay un momento en el cual se puede comunicar con nosotros en sueños en sueños y comunicarnos el mensaje que nos quería dejar o simplemente hacernos saber que se encuentra bien otra señal la número 3 puedes escuchar su voz estás haciendo a cualquier cosa en tu vida y de repente llega su voz su tono de voz y sus palabras incluso te dice algo aquí estaríamos comunicándonos a través de la claria audiencia que todos tenemos ese poder sensitivo y puede utilizarlo el desencarnado para trasladarte algún tipo de mensaje me encuentro bien todo está bien te quiero te amo no te preocupes pueden ser mensajes que utilicen número 4 lo ves donde siempre estaba como un flash de luz sabes que frecuentaba un lugar que paseaba por un determinado sitio una calle o en su propia casa en el lugar donde siempre se sentaba de repente estás haciendo cosas y un flash de luz y parece que lo acabas de ver que estaba ahí en esa silla o en ese sillón y vuelves a mirar y te das cuenta que no está pero sabes que lo has visto sabes que su energía acabas de presenciar la bueno pues es una señal de que se estaba comunicando contigo número 5 las mariposas si son señales de del alma del desencarnado en este caso cuando las mariposas se posan en alguna mariposa estás en la calle y se posa en ti en tu cuerpo en alguna zona de tu cuerpo es otra señal que nos dice la espiritualidad que tu ser querido se está comunicando te está haciendo saber que todo está bien que está vivo y que ahora es un alma pero como siempre hemos sido fuera de un cuerpo físico nada más número 6 te llegan objetos que te recuerdan a esa persona o por ejemplo escuchas una canción que le gustaba te puede llegar algún objeto que aparece en tu casa y que sabes que es de esa persona o te recuerda a ella porque era un objeto que le encantaba algo favorito o lo ves por allí en la calle y te recuerda ese objeto que acabas de ver que era algo que le encantaba a él o a ella o de repente empiezas a escuchar su canción favorita cuando estás pensando estás recordándolo o simplemente estabas haciendo tu vida normal es otra señal de comunicación entre planos espirituales con este plano físico número 7 se te pierden objetos si te ha ocurrido que estás en casa y parece que alguien está moviendo los objetos habías dejado algo en un sitio concreto lo sabes perfectamente y vas y no está y luego lo encuentras en otro lugar bueno pues tienen la capacidad de poder mover objetos físicos y puede que sea una de las señales que está utilizando para comunicarse contigo número 8 influyen en los aparatos eléctricos en las luces tienen mucha más facilidad porque todo es vibración para comunicarse con nosotros a través de aparatos eléctricos que puede que empiecen a funcionar de repente o dejen de hacerlo o una luz que se enciende o que se apaga son señales que están utilizando para comunicarse y sobre todo para hacerte ver que están contigo que están a tu lado y número 9 nos hacen ver números números específicos es decir miramos hacia un lugar por ejemplo en la calle en un coche en una matrícula y vemos un número que coincide exactamente con una fecha especial de esa persona una fecha de su cumpleaños o el día en el que os conocisteis o cualquier fecha característica su número favorito por ejemplo lo acabas viendo reflejado en los lugares hacia donde miras y sabes que es una señal evidente bueno pues todo esto no es casualidad es sincronicidad ocurre es lo que se conoce como la comunicación entre planos dimensionales y nuestros seres queridos nos están diciendo que están con nosotros que están más cerca más cerca de lo que creemos que nos van a seguir apoyando que lo que quieren es que nosotros vivamos nuestra vida dándolo todo y viviendo una experiencia magnífica y que no estemos en pena no estemos sufriendo por ellos porque al final nos perjudicamos todos les perjudicamos a ellos su camino de evolución y también nosotros mismos en esta vida me gustaría saber en los comentarios que te ha parecido esta enseñanza todo lo que puedas aportar yo leo todos los comentarios seguro que tenéis experiencias increíbles y muy interesantes así que comenta déjamelo allí en los comentarios que los voy a leer y nos va a servir a todos y si quieres venirte a la mentoría de dos meses para la desparasitación psíquica física energética y espiritual de todos tus cuerpos multidimensionales escríbeme a info arroba luisgarre puntocom y te envío toda la información mañana nos vemos en otro entrenamiento ya sabes que también tienes los libros la disidencia de los despiertos que es el mejor curso de desarrollo espiritual que puedo ofrecerte aquí recopilado en los últimos 15 años de mi vida lo mejor de lo mejor de la verdadera espiritualidad más de mil páginas tienes en mi página web y también tienes los dos cursos en línea uno de ellos hackeando el sistema de control para entender cómo funciona esta matriz este sistema todas las trampas y aprender a hackear las y el otro hackeando las emociones negativas para entrenar toda la parte mental psíquica que es tan importante tienes dos cursos en línea los libros para ir entrenando tu mente antes de enero que comenzamos la mentoría y te espero en enero porque va a ser un cambio definitivo dos meses para la transformación espiritual más importante de tu vida nos vemos mañana mi alma saluda a tu alma